El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estapaos, contentos y amargaos, valores y dubles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazao ni escalafor, los inmorales nos han igualao, si uno beba en la impostura y otro roba en su ambición, a lo mismo que se acura colchonero, rey de bastos, caladura o polizón. Al final tenía razón, dice Épolo, este es el revoltijo del apocalipsis. Es falta de respeto que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclao con esta víctima don Bosco y la miñón, don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remate, de llorar la Biblia contra un calefón. Triglo veinte cambalaches, problemático y febrero, el que no llora no mama, y el que no afana es un gil, dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar, no pienses más, siéntate a un lao, que a nadie importa si naciste honrao, que es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está afuera ante la ley. ¡Gracias!